En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Cristo que fue anunciado, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida con un hombre Perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al ouvir estas palabras, ella quedó desconcertada Y se preguntaba qué podía significar ese saludo Pero el ángel le dijo No temas María, porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo Y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel Concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril Ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se alejó El Cristo anunciado a María El Cristo encarnado en su vientre El Cristo que dio la vida por nosotros en la cruz Es por sobre todo el Cristo resucitado Que celebrábamos en esta octava que acabamos de terminar Y que seguiremos celebrando por varias semanas más En este hermoso tiempo pascual Al igual que el saludo del ángel a María Es el mismo Señor el que nos dice a todos nosotros Alégrense Son llenos de gracia Porque el Señor está con ustedes Porque Cristo, el que fue anunciado a María El que hoy celebra toda la iglesia Ha resucitado Por eso nosotros somos enviados también A comunicar esa buena noticia Y a confirmarnos en la fe Así como a María la Virgen se le dice Que su parienta Isabel A pesar de su vejez y de la fama de estéril Está esperando al bautista Porque nada es imposible para Dios Así también Porque nada es imposible al Creador Él confía en nosotros hoy día El transmitir esta buena noticia Jesús Lo tenemos que anunciar a los demás Jesús Se tiene que encarnar en la historia de cada uno Y por sobre todo Jesús tiene que resucitarnos Para que podamos transmitir su resurrección a los demás Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que les bendiga el Señor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!